Yo puedo tolerar todo lo que tú quieras. Puedo tolerar que me critiquen, que digan cosas de mí, siempre y cuando las cosas que digan sean ciertas. Lo que yo no puedo tolerar en mi vida o en mi perra vida, es que digan cosas que no son ciertas. Siendo ciertas las puedo aceptar. Y el día de ayer Gustavo Adolfo Infante, dentro de su programa en su canal de YouTube, dijo algunas cosas sobre mí que son falsas y son una gran mentira. Y eso yo no se lo tolero a nadie, ni siquiera a mi propia familia. Tendrá respuesta Jessica Gil y Gustavo Adolfo Infante en este programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más. Para comenzar a hablar de las cosas que pasaron el día de ayer, a raíz de un programa que yo saqué dentro de mi transmisión. Y que obviamente siendo muy sincero y transparente, le comenté a Gustavo Adolfo Infante que iba a sacar algo con respecto al tema de Yolanda Entrade. Y también le mandé algunos audios hablando sobre el tema. La información primero la recibió de mí. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal Accionando la Campanita. De esa manera pues nos mantenemos juntos y unidos como realmente debe de ser. Si bien es cierto, mucho se ha criticado mi amistad que yo tengo con Gustavo Adolfo Infante. Pero yo siempre le he dicho al público que yo no me caso con nadie. Y que yo desfiendo las cosas cuando realmente son injustas. Gustavo Adolfo Infante ha sido acusado muchas veces de tocador indebido, de pedófilo. Y dentro de muchísimas cosas más que han sido falsas. Y que yo he salido a defender a capa y espada a raíz de una verdad. Porque no me gusta que se le difame a nadie si en caso no es cierto lo que se dice. A raíz de eso me he ganado muchos enemigos porque quieren que condene al chato como muchos lo han condenado. Entonces yo condeno a la persona cuando realmente lo amerita ser condenado. Como lo que pasó hace un par de días y yo especulé. ¿Cuál es el problema en esta situación? Es que se está firmando cosas que yo no dije. El día de ayer me comuniqué con Gustavo Adolfo Infante. Y después de lo que dijo de mí, que no lo vi al 100%. Yo le dije que yo no tenía ningún tipo de problema. Si de ser necesario tenía que pedir una disculpa. Pero primero tenía que ver el video. Y sobre eso pedía una disculpa. Y la disculpa básicamente se daba a raíz de que yo hubiera asegurado algo. Y hubiera dicho que las cosas son así. Cuestión que no fue así. Entonces yo no me voy a disculpar ni por nada del mundo. Ni por el contenido. Ni por lo que yo dije. Eso se iba a dar siempre y cuando. Obviamente pues yo hubiera confirmado algo en algún momento dentro del error de las cosas que tramití el día de ayer. Creo también que una persona antes de salir a opinar. No se puede mostrar como un improvisado. Con la experiencia que tiene Gustavo Adolfo Infante de tantos años de trayectoria. Más de 30 años de trayectoria. Pero muchas veces lo hemos visto él mostrarse como un improvisado a raíz de muchas cosas. Como por ejemplo cuando tuvo a Nacho Casano dentro de su programa. Y Nacho Casano lo mandó prácticamente a googlear y lo ninguneó dentro de su transmisión. Con el caso de Verónica Castro que él dice que no lo conoce. Que no sabe de qué se trata. Pero que por ahí sabe algo y no es así. Un hombre con 30 años de trayectoria debería saber absolutamente todo. Y mucho más cuando va a comenzar a opinar con respecto a un punto y con respecto al tema. Ahora le pasa conmigo. Él no vio mi programa al 100%. No sabe de qué se trata. Se dejó guiar por algún chisme barato. Me imagino yo porque no lo confirmo. Como lo hice en el programa de ayer. Nada de las cosas fueron confirmadas por mí. Y sobre eso salió a hablar del tema. También quiero decirle al público. Que muchísimas gracias por estar allí. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por su like. Y cualquier donativo lo pueden hacer por mi PayPal. Y sus comentarios dentro de esta transmisión de Rodolfo del Prado. Donde tiene que decir las cosas como son. También estén allí para poderlos leer más tarde. Y poder obviamente sacar una cojetura de lo que el público dice. Pero quiero que quede claro una cosa. Yo aquí no me caso con nadie. La amistad no significa tener que cubrir cosas de todo el mundo. En general. Porque siempre hablo en general. Y ustedes saben que yo nunca confirmo nada. Por temas de que puede haber algún tipo de demanda. Pero parece que él sí lo confirmó el día de ayer. A raíz de mis supuestos comentarios que yo hice dentro del programa. ¿Quiere respuesta? ¿Lo hizo público? La respuesta es pública. Y como él me dijo dentro de un comentario. Y obviamente lo tengo que decir al público. Él me dijo que la libertad de expresión existe para opinar. Para decir las cosas. Pero existe bajo una información que uno tiene que tener detallada. Con respecto a los hechos que acontecen. Para poder dar una buena opinión. Y para no ser criticado en el momento como este. Donde yo salgo a criticarlo por segunda vez. Entonces aquí estamos enfrentados aparentemente. Pero hay que aprender a separar las cosas. Una cosa es el trabajo. Y otra cosa muy distinta. Es la amistad. No se confunde una cosa con otra. Y yo a lo largo del tiempo lo que menos he sido dentro de mi programa. Ha sido ser mediocre. Siempre he sido un hombre razonable e inteligente. Entonces para debatir conmigo. La persona que debata conmigo. Tiene que ser igual de inteligente y neuronal que yo. Para que no quede en ridículo. ¿Quedará en ridículo Gustavo Adolfo Infante? Ante lo que yo tenga que decir con respecto al tema de él. Aquí lo descubrimos. El día de ayer. Gustavo Adolfo Infante. En su canal de YouTube. comentó sobre un programa que yo saqué ayer a primera hora. De primera mano, por supuesto. Con respecto a las donaciones que hizo Yolanda Andrade para el asilo de periodistas de México. Así lo vamos a poner. Entonces. ¿Qué fue lo que donó Yolanda Andrade a esta situación? Donó 15 sillas de ruedas y algunos bastones. Me imagino que todo vino con par. Hembra y macho. 15 sillas siendo los machos. Y 15 bastones siendo las hembras. Sería ilógico que va a donar 15 sillas y 3 bastones. ¿No? Me imagino que tiene que haber donado todo junto. Dentro de lo que él supuestamente nos narró. Debió habernos informado también qué cosa fue lo que donó. Hasta ahí yo entendí las sillas y los bastones. Da no ser que yo no me haya dado cuenta. ¿No? Entonces. Quiero decirle al público que antes de sacar una información sobre este punto. Yo, como lo he dicho al inicio del programa y que le quede claro al público. Yo le comuniqué a Gustavo Adolfo Infante con respecto al tema para que se entere. No por chismes. Sino por mi propia boca. Qué cosa era lo que yo iba a sacar a relucir. Yo me imagino que Gustavo Adolfo Infante es un hombre muy ocupado. Trabaja en la radio, en la televisión, en el YouTube. Tiene tres programas de televisión. O sea, es un hombre que no tiene tiempo. Entonces, si no tiene tiempo, mejor que no. Cuando se informe del tema recién salga a hablar y a criticar lo que tiene que salir a hablar y a criticar en el momento preciso. Para no perder credibilidad. Él manifiesta en su canal de YouTube que yo dije que él le limpió. Escuchen lo que estoy diciendo. Él dice en su canal de YouTube que yo dije que él le limpió la imagen a Yolanda Andrade. ¿A raíz de qué? A raíz de una buena acción de Yolanda. ¿No? Y que supuestamente la acción de Yolanda fue... Eso es lo que yo... Esta parte, quiero que preste mucha atención porque tenemos que comenzar a desentrañar cuál es el meollo del asunto en esta parte. Él dice que ella hizo una buena acción hace mucho tiempo antes. No lo entiendo. ¿Hace mucho tiempo antes? Es un poco confuso, ¿no? Es un poco confuso. Yo nunca aseguré que Gustavo haya recibido dinero y tampoco aseguré de que este Yolanda... Él esté limpiando la imagen a Yolanda Andrade. Que quede claro. Yo no aseguré. Yo especulé. Dije, puede ser. ¿Quién sabe? De repente algún ejecutivo adentro, alguien que trabaje en las instalaciones del programa, le haya querido limpiar la imagen. Y él es un trabajador. Y como trabajador tiene que obedecer lo que digan los ejecutivos. Porque él no es el dueño del canal. Él no es el dueño del programa. Él es un trabajador como cualquier trabajador que existe. En cualquier fábrica, en cualquier cobrador de combi, en cualquier lugar donde venden un emoliente, donde venden tlayudas a sirviendo como mozo, etc, etc, etc. Entonces yo no puedo ser loco de salir a decir, él es, porque él no es el dueño del canal. No te confundas. Aquí no estamos en Chismes No Like y tampoco estamos en el programa de la pactada del medio de la Jorge Carvajal. Y tampoco en el Larguendero. O sea, cálmate un poco. ¿Tú tienes cariño por mí? Y, al igual que Jessica Gil, yo también tengo cariño por ustedes. Pero el cariño no me ciega a una realidad. Porque el que ama también corrige, déjame decirte, mi querido amigo. Y es aquí donde te estoy corrigiendo públicamente. Un hombre que tiene dos años en el medio contra un hombre que tiene más de treinta y tantos años de trayectoria dentro de la televisión mexicana. Entonces, Gustavo dice que Yolanda Andrade hizo esto. Dice, ¿no? Ella hizo una buena acción y fue hace un tiempo antes. O sea, hace un tiempo atrás, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser tiempo antes si las donaciones aparentemente se dieron el día miércoles? Y el reportaje de Gustavo Adolfo Infante fue un mes y medio atrás. Eso es lo que yo no entiendo hasta el día de hoy. Deberías aclarar bien el panorama. No ser confuso. Como te vuelvo y te repito. Tú no estás con lo de Chismenolay, ni con Jorge Carvajal, ni con Larguendero, que lo puedes confundir con lo que dices. Tú estás aquí con un hombre pensante, analítico. Y antes de criticarme, primero hay que saber que se estás enfrentando conmigo. Entonces, sobre eso, recién comienzas a explicar. Y quiero que, me gustaría que expliques bien. O quieres que yo te lo explique según lo que tú dices, según lo que yo entiendo, y según lo que el público puede entender a raíz de tus propias palabras. O sea, tú hace un mes y medio atrás sacaste el reportaje. Y la donación fue antes o fue después. Eso es lo que quiero entender. Pero tú sacaste el miércoles un reportaje que me imagino que lo rebotaste el día jueves. Me imagino, ¿no? Él dice que la señora de Mier, ¿no? La señora Sales de Mier, a él lo invitaron hace un mes y medio atrás para darle como una especie de homenaje. Porque ahí nosotros vemos que a él le entrega una placa recordatoria a raíz de su carrera y su trayectoria. Y está bien porque es un hombre que ha sacado muy buenas exclusivas y no lo vamos a negar dentro del programa. Por supuesto que no. Entonces, él compartió con ellos en ese lugar. Se divirtió, rió y un sinfín de cosas que él mostró el día de ayer en su programa de primera mano. Pero también lo mostró en su canal de YouTube. Entonces, según Jessica Hill, dice que Yolanda Andrade no necesita que nadie le limpie la imagen. Claro. No necesita como nadie que le limpie la imagen. Cada quien se defiende solo. Por supuesto, ¿no? Entonces, después de esto, vamos a empalmar todo. Gustavo Adolfo Infante dice que él gana su sueldo con su trabajo. Y eso es verdad. Él trabaja en YouTube. Trabaja en diferentes emisoras. Bueno, en una sola emisora. De emisora, perdón. En diferentes programas. También trabaja en la radio. Y también trabaja, pues, cachuleando en una que otra cosa. Y él no tiene tiempo. Hasta donde yo tengo entendido. Por eso no le dio tiempo de terminar de ver mi programa. ¿Cómo me criticas si no ve mi programa, querido? Según Gustavo Adolfo Infante, dice que el compromiso que él tiene es con el público y con la verdad. Y esa es la misión de cada uno de nosotros. Tener un compromiso con el público y tener un compromiso con la verdad. Y cuando tú tienes un compromiso con el público y tienes un compromiso con la verdad, te informas muy bien de cada tema que vas a salir a narrar al público. Porque si no te informas, entonces quedas como un improvisado. Entonces, lo que comienzas a decir tú, que tu compromiso es con el público, se cae a pedazos cuando no sabes de diferentes temas, como el caso de Verónica Castro, por ejemplo. Entonces, ¿dónde está tu compromiso con el público? Si tú mismo estás diciendo que no estás informado al 100% con respecto al tema, ¿ya ves? Ay, Gustavo. ¿Por qué te metes conmigo? ¿Por qué dices cosas que no son? Y eso pasa cuando hacen eso y los destruyo como me da la gana. Y tengo que decirlo en el programa. Lo estoy destruyendo como me da la gana. ¿A raíz de qué? De sus comentarios. No es gratis. No es gratis. Así como te defiendo, también paro el macho. No creas que eres un hombre, carajo, que cualquiera se siente orgulloso de tener como amigo. Yo me siento orgulloso de tenerte como amigo. Pero mira lo que me empujas y a lo que conllevas al decir cosas que no son ciertas. El público, con el compromiso que él tiene, no mira con buenos ojos que él salga a realzar el gesto de Yolanda Andrade en este momento de crítica y de escándalo. Y aquí el público lo va a manifestar. Va a haber público que ama a Yolanda Andrade y va a decir amén, 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 y se van a cerrar sobre el amén. Hay público que ama a Verónica Castro y va a decir amén, 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 y se va a cerrar sobre el amén. En el caso mío, parece que no me ves, eso lo vamos a tocar al final porque te voy a responder también, ¿no? Entonces, como no me ves, sacas conjeturas que no sabes. El amor no ciega a nadie y a pesar que yo amo a Verónica Castro, yo he dicho y he hablado claramente que las leyes son la base fundamental de todo. Entonces, no digas cosas que no son ciertas. Aprende a verme y si no aprendes a verme, entonces mejor calladito, Gustavo. Calladito. Y aquí yo estoy fundamentando todo. Yo no estoy hablando de hocicón y estoy hablando de más. Estoy usando exactamente las mismas palabras que él ha dicho dentro del programa. Y sobre eso comienzo a plasmar mi programa a leer comentarios de él. Entonces aquí no es hablar mal de nadie. Aquí es decir la verdad como se debe de decir. Entonces, supuestamente Yolanda Andrade es una mujer generosa, según lo que dice Gustavo Adolfo Infante, con los más necesitados, con los hombres y mujeres más débiles del planeta Tierra, con aquellos ancianos que no se pueden defender en lo que no es justo. No, aparentemente parece, a raíz del escándalo que ella está metida y lo que tú dices, aparentemente parece, y lo vuelvo a arrepentir, aparentemente parece que sí le estás lavando la imagen a Yolanda Andrade. Nunca lo he confirmado. Solamente lo he especulado a raíz de tus documentarios y a raíz de tus acciones. Entonces, ¿cómo transmites algo que según tú dices que ella no quería que nadie se entere de la donación? ¿Cómo haces eso? Según tú dices que Yolanda Andrade con su hermana, dijeron, no, no, vamos a donar, pero no queremos que nadie se entere de lo que vamos a hacer. Pero tú decidiste que sí. Si en el caso mío, por ejemplo, yo doy algo a alguien, y ese alguien primero tiene que tener mi autorización para saber. Me imagino yo, dentro de esa historia, que Yolanda le dijo a la señora Demier, que fue con ella que se comunicó que no quería que nadie se entere de esta donación, que no se sabe si fue el miércoles que él estuvo dentro de la casa de los ancianos, o si fue hace un mes y medio. Entonces él dijo, él se enteró, o sea, él fue el nexo, ¿no? Acá hay algo raro. Él fue el nexo para esta donación, porque Yolanda lo llamó a él, y me imagino que él se conversó con la señora Demier para que ella le diga, sí, no hay problema, necesitamos esto, 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 esto. Entonces ella donó en algún momento dentro del mes y medio, y después de que donó, que la señora Demier fue tan desleal que por medio de ti llegó esta información a ella y no te avisó que había habido una donación, ¡ay, qué desleal esta mujer! Para no haberte avisado, ¡qué falta de consideración hacia tu persona! Cuestión que supuestamente Gustavo se entera de esta donación. Y, pues, porque Yolanda no quería que nadie se entere. Entonces, si él sabe, él sabe que yo, por ejemplo, como amigo, le digo, yo le digo a fulano de tal, a X, a la institución X, no quiero que nadie se entere. Y la señora Demier lo llama a Gustavo y dice, sí, Rodolfo del Prado donó eso, pero no quiere que nadie se entere. Y él le agarra, primero tendría que llamarme a mí, para decirme, mira, no, esta donación sí se tiene que traer al público, porque es una buena obra, lo tenemos que sacar. Claro, seguramente, digo yo, Yolanda Andrade quiso aplicar lo que dice la palabra de Dios cuando dice que lo que hace tu mano derecha no se entere la izquierda. Digo yo, ¿no? Pero si lo hubiera querido aplicar, entonces hubiera puesto condiciones. ¿Qué hubiera hecho yo? Le digo, mira, Gustavo Adolfo Infante, yo no quiero que nadie se entere. Y si tú sales y dices que fui yo, que ahorita no me conviene por el escándalo que hay con la otra, entonces te vas a meter en un lío conmigo. Uno, dos, voy a desmentirte públicamente. Un, voy a desmentirte. Dos, vas a hacer que yo nunca más vuelva a donarle nada a esa casa cuando lo necesite, porque no quiero que nadie se entere, entiende, y respete, y respeta eso. Eso fue lo que te dijo Yolanda Andrade. O tú pasaste por encima de ella sin ningún tipo de protocolo y saliste a hablar y decir todo lo que tenías que decir. Deberías aclarar eso, ¿no? Para que esto no se preste a malos entendidos. Nada de lo que estoy diciendo en el programa estoy confirmando. Solo son especulaciones, como lo hice en el programa de ayer. Vamos a hacer una suposición. Esto es una suposición. Suposición, 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 suposición. Atención, Gustavo Adolfo Infante. Suposición, suposición, suposición. Atención, Jessica Hill. Suposición, suposición, suposición. Antes de criticarme y decirme algo a mí, primero tienen que ver mi programa. Y después de que ven mi programa, salen a criticarme. Y yo aquí levanto la mano, la pierna y todo lo que quieran, la cabeza, el hombro, el codo, y salgo y digo, sí, así fue. Pero en este caso digo que no, porque no fue así. Yo nunca aseveré absolutamente nada. Cuestión, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que hace un mes y medio Gustavo sacó el reportaje. Una suposición, ¿ah? Y después de eso, al día siguiente, Yolanda Andrade hizo la donación de las sillas y los bastones. Entonces pasó el tiempo y recién Gustavo se enteró el día lunes que hizo eso Yolanda. Entonces la llamó la señora de mierda, dijo, no, eso tiene que salir a la luz. Y dijo, vamos a hacer todo de nuevo, como si la donación fuera de nuevo y vamos a hacer toda esta pantomima para que todo el mundo sepa que Yolanda lo hizo, porque es un buen gesto noble de corazón. ¿Eso fue lo que pasó realmente? O recibiste las donaciones el día miércoles que estuviste ahí, o el lunes, o el martes, o el miércoles que tú fuiste. El miércoles fuiste a hacer la grabación, ¿no? Entonces lo recibiste en esos días de allí. Entonces, cuando una persona realmente no quiere de que alguien se entere, no permite por nada del mundo sacar una verdad a la luz. Así de fácil. Así de fácil, mi querido Gustavo Adolfo Elbrande. Yolanda Andrade supuestamente no quería que nadie se entere. Pero cuando uno no quiere que nadie se entere, entonces, ¿qué demonios? ¿Qué diablos? ¿Qué chuchis hacía la hermana de Yolanda Andrade, Marilene, o Marilé, o como demonios se llame? ¿Qué demonios hacía allí? No se suponía que ninguna de las dos quería que se entieren con respecto a este tema. Entonces, ¿cómo llegó a parar ella allí? Jessica Hill, de lo que vimos el día de ayer, dice... Ni siquiera fue Yolanda. Sería el colmo. Sería el colmo que haya ido. Pero fue la hermana. Y si la hermana estuvo allí, es como que Yolanda hubiera estado allí. Las dos no querían que nadie se entere, pero Marilú, o Marilé, o Maralí, o Maralchú, o Maralchú, estuvo metida dentro de la transmisión de Gustavo Adolfo Infante. La hermana era como si hubieran estado las dos. Así de fácil. La idea era que no esté ninguna de las dos. Entonces, la teoría de que no quería que nadie se entere y la protesta de ellas hubiera sido que ninguna de las dos esté allí. Pero una sí estaba. Y la otra, a raíz del escándalo, no apareció. ¡Qué terrible! Eso se presta a malos entendidos. Aparentemente, parece que en el fondo, Yolanda Andrade sí quería que se entere. Por ese motivo, fue la hermana. Es allí donde especulamos que de repente, de repente, de repente, de repente, sí se quiso lavar la imagen. Digo, de repente, de repente, de repente, ¿no? Según Gustavo Adolfo y Jessica Hill, Yolanda es una mujer que no necesita que nadie le lave la imagen. Entonces, si Yolanda Andrade no necesita que nadie le lave la imagen, Entonces, ¿por qué sacaron el reportaje? Si ella realmente no lo necesita. Le están haciendo un daño, entonces, pues. Le están haciendo un daño. No, porque si ella quiso ayudar sin ser mencionada, Le están haciendo un daño. Y tengo que decir una cosa aquí, dentro de esta parte, ¿no? Yolanda Andrade es aquella mujer noble y buena Que ayuda al prójimo de manera desinteresada. Se predica con el ejemplo, Gustavo Adolfo Infante. Una mujer que no tuvo la capacidad De respetar a su mujer, supuestamente. Una mujer que no tuvo respeto ni reparo Por una trayectoria De una mujer que le otorgó parte de su vida Y la atropelló Como le dio la gana una y otra vez Y que amenaza en sacar Las fotos de la relación del matrimonio O de lo que demonio sea No es una buena persona. Se predica con el ejemplo Y con el ejemplo se dicen las cosas Que se tiene que decir Y aquí se fue la luz Producción, aquí se fue la luz ¿Y por qué? Porque estoy hisérico Así de fácil Producción Ayúdame con la luz, por favor, hermana Allá abajo se me acaba de caer Y se me acaba de desconectar Entonces, ¿qué sucede, mi querido público? Se predica realmente con el ejemplo Como realmente se debe de predicar Como se debe Así de fácil Entonces Si una persona No es buena con su pareja No es buena con nadie Una cosa muy distinta Es que a raíz de las cosas Que ha hecho Que sienta que su alma Está podrida Que se sienta Que realmente hizo las cosas mal Y que comience a ayudar A terceras personas ¿A raíz de qué? ¿A raíz? A raíz de que no puede vivir Con ella misma Es muy diferente Es muy diferente Muerda en la lengua Aquí no pasa eso Gustavo Adolfo Infante Y alguien Es importante dentro del medio Como lo es Verónica Castro Con mucho más razón Con mucho más razón De face to face Conmigo aquí Diciendo cosas que no son ciertas Entonces debiste haberte puesto Face to face con él Cuando te hizo menos Yo no te estoy haciendo menos Yo te estoy criticando A raíz de lo que tú estás diciendo Y con hechos y con pruebas Él sí te hizo menos Me van a disculpar Pero tuve que meterme Un caramelo a la boca Por mi garganta Que la estoy cuidando ¿No? Creo que el público Lo entiende perfectamente ¿No? Entonces aquí Aquí estamos hablando De profesional a profesional A pesar que yo no soy periodista Estoy mostrando bastante aplomo Bastante talento Al salir a decir las cosas Como realmente se debe Y estoy demostrando Que efectivamente Lo que he dicho Por mucho tiempo Es que yo no me caso con nadie No soy traidor Eso que quede claro Eso que quede claro Y el que ama corrige Y aquí estamos corrigiendo algo Entonces Cuando debes levantar la voz No lo levantas El tema El tema De Verónica Según él No le atañe Perdón Sorry con excuse me ¿Cómo demonios No te va a atañar El problema El problema de Verónica Castro Si eres un periodista De espectáculos? Verónica Castro No es la que vende Emoliente La esquina Verónica Castro No es la que limpia La casa Dentro de un edificio Verónica Castro Es una estrella Mundial Internacional Que ha roto Barreras y fronteras Que no te atañe Que no te atañe El problema De Verónica Castro Es lo que te pregunto Es lo que te pregunto Yo puedo entender Si me digas Ay no me atañe La señora Que vende Cachangas En la esquina La de la tamalera No me atañe Pero ella Si te atañe Comienza a decir A su programa Miren lo que dice En su programa Comienza a decir Aconseja Verónica Castro El no sabe nada No conoce nada De la historia Pero indirectamente Le aconseja Dice Si tu vas a demandar Para resumirlo Si tu vas a demandar Puede Te puede regresar La demanda Obviamente Eso es algo Que no necesitas Explicarlo Es como que Dos más dos Son cuatro No Y si no conoces Del tema Como lo has dicho Dentro de tu programa Entonces No deberías Aconsejar Se aconseja Cuando se sabe Del problema Yo si podría Aconsejar A Verónica Castro Y yo le aconsejo Aquí A mi amada Querida Adorada Idolatrada Verónica Castro Que demande Ayer Gustavo Adolfo Infante Estuvo peor Que un episodio Del Chavo del Ocho Para terminar Para terminar El episodio De Rodolfo Del Prado Te voy a dar Un consejo Públicamente Aquí dentro De este programa Así Como hablas De algunas cosas Que hizo Verónica Castro Supuestamente Con los pulpines Y así como Hablas Del gesto noble Del corazón Dentro del ser De Yolanda Andrade Así como lo dices Entonces También tocarás Y te lo estoy diciendo Públicamente El día lunes Me imagino Que el día lunes Vas a tocar Lo que te voy a decir Me imagino Que sí A pesar de que No estás informado De lo que pasa Con Verónica Castro Y todo lo demás El día lunes Vas a salir A hablar del tema No Vas a salir A hablar del tema De la exclusiva Que sacó a la luz La peguiza Veristay Adela Benites Y también lo que sacó Este Con pruebas Porque eso sí Lo tengo que decir En el programa Seriano El marciano Que todo le gusta Por el ya saben dónde Entonces El águila Parlanchina En medio El día lunes Vas a salir Así como has criticado A Verónica Castro Tú vas a salir Dentro de tu programa De primera mano Y también vas a salir En el programa De canal de YouTube En el minuto Que cambió mi destino En el programa Sale el sol Y en todos los programas De la radio Y en todo lo demás A decir lo que dijo Seriano el marciano Con pruebas en la mano Por cierto Donde Yolanda Andrade Tenía conversaciones Según lo que dicen ellos Del programa Chismestrolay Con Tiara Y con todas las integrantes Del grupo Que estaban hablando Con Verónica Castro Siendo unas menores de edad Entonces Así como resaltas A Yolanda Andrade A raíz de su noble gesto De su corazón Inquebrantable También te queremos ver El día lunes Saliendo a decir Lo que ha dicho Seriani Dentro de su programa Chismes no lie Donde dice claramente Que Yolanda Andrade Tuvo comunicación Y un chat Con estas menores de edad Siendo prácticamente Unas niñas Es allí Donde no vas a perder Tu credibilidad Es allí Donde no vas a demostrar A todos nosotros Los comunicadores Que lo que tú Estás diciendo Lo hiciste realmente Por un gesto noble Que no lo pongo en duda Pero lo que has hecho Se presta a malos entendidos En pleno lío Y yo no certifico nada Dentro del programa Lo único que lanzo Solamente son especulaciones Porque cojudo no soy Para después recibir una demanda Entonces Pero tú si aseveraste Dentro del programa De tu programa En Youtube Que yo había confirmado Que tú Habías sido vendido Que te habían pagado Y que yo estaba confirmando Que le estabas lavando la cara A Yolanda Andrade A raíz de que Te pregunto A raíz de que Te convenía Tocar el tema Para profundizar más En el tema De Yolanda Andrade Es una pregunta No estoy aseverando nada En nada del programa He aseverado He usado Tus mismas palabras Para sacar esto No te molestes conmigo Porque Como tú lo dijiste Y te lo voy a volver a repetir En un audio Que jamás lo voy a sacar Dijiste que la libertad Es prensa Es la libertad Es prensa Que todos tenemos derecho A opinar nuestras opiniones Me dijiste Que ya estaba En libertad Y podía decir Lo que crea conveniente Y que eso no iba a lograr Mi amistad ¿Será cierto? ¿Serás lo suficientemente Maduro para comenzar A A A Recibir mis críticas A raíz de lo que has comentado? Porque no te estoy difamando No soy Jorge Carvajal Que te acusa de pedófilo No soy Jorge Carvajal Que te acusa con mentiras A raíz De un Una página virtual En sección de cotilleo Para terminar el episodio Gustavo Adolfo Infante Esto es lo que terminó Enforeciéndome peor Gustavo Adolfo Infante Dijo que yo amo A Verónica Castro Y me comparó Con Marcos Valdés Y yo le digo Al público aquí Firmemente Que si amo A Verónica Castro Desde niño Desde que la vi Me cautivó Me emocionó Como a muchos En diferentes partes del mundo Hablamos de una diva De una estrella Pero una estrella Es un ser humano Como cualquiera Y tiene que ser juzgado Tienes que ver Todos mis programas Habidos Y por haber Desde un principio Hasta un final Para que puedas Comenzar a hablar de mí Y si no lo viste No me compares Con Marcos Valdés Que dice Que Verónica Castro Es intocable Discúlpame No estás hablando Estás hablando de mí No de ti Y para hablar de mí Se necesita bastante cerebro Para poder debatir conmigo Face to face Y el que no lo tiene Que se retracte Y que se mete en su hueco Así como lo hizo La pactada Jorge Carvajal Que cuando se atrevió A hablar de mí Y a desafiarme Le callé la boca Y lo puse como tortuga Escondiendo el cuello Y la cabeza también Entonces No me compares Con Marcos Valdés Porque dentro de mi programa Y mis transmisiones He dicho a Mar Y lo sostengo Y lo mantengo A Verónica Castro Y le he dicho Bien claro Que demande Que como En qué momento Habló de los pulpines Que no pensó en nosotros En qué momento Conversó con ellos Que no pensó en nosotros Que realmente la amamos Y la queremos La critiqué Y le dije Que en manos De la justicia Está dictaminar Si es inocente Y culpable Pero algunos Que tienen rabo de paja Y que no se han lambado Prácticamente el culo Salen a hablar Y a criticar Diciendo cosas Y hablando Y vociferando Como Yolanda Andrade Que aparentemente Según el programa Chismes No Light También conversó Con adolescentes Y que no tuvo reparo En no hacerlo Con qué Coraje Sales a hablar Y a criticar No solamente ella Sino su hermana Y Monserrat Si la otra También tenía Conversaciones Con menores de edad Según lo que dice Chismes No Light Entonces ¿De qué hablamos? Inmorales Todos No están calificados Para venirme a decir Lo que yo tengo que hacer En mi programa No están calificados Moralmente Para criticarme Y yo No me callo nada Aquí Sea quien sea Yo soy el hijo De un rey Y que quede claro Para el público Que no lo sabe Y con autoridad Vengo a hablar Y bien Con bastante criterio Y todo creo Que está bien fundamentado En el programa ¿Qué les puedo decir Público? Particularmente Lo digo Desde aquí No tengo ningún problema Con Gustavo Adolfo Infante Estos son gajes del oficio Él sigue siendo mi amigo Desde mi punto de vista Le pregunto Yo seguiré siendo Mi amigo A raíz de mi crítica Bien sustentada Sólida A raíz de los comentarios Que se dieron Te pregunto Respóndeme por Whatsapp Y si no Lo entiendo Pero yo soy maduro En las cosas que hago Y en las cosas que digo Y me sostengo Y te lo dije Si tengo que rectificarme A raíz de algo Lo haré Y si no No lo hago Y aquí No lo voy a hacer Porque en ningún momento En ningún momento He dicho He preguntado He hecho una hipótesis Mas no He declarado que tú Te hayas vendido Y tampoco he declarado Dentro de mi programa Que hayas recibido Algún tipo de favor Pregunté Pregunté Especulé Como siempre lo he hecho A lo largo del tiempo El público Sacará Sus propias conclusiones Pero particularmente Esto está claro para mí Un programa muy fuerte Sí Pero lo amerita Me defiendo En el momento Que me tenga que defender Si no quieres ser amigo mío Lo entenderé Pero yo no voy a vender Mi credibilidad Y mi transparencia A raíz de una amistad Como dijo El día de ayer Jessica Gil Te queremos Rodolfo En este canal También se le quiere El buen padre Que quiere a un hijo Lo exhorta Para que mejore Y si se fue Y si fue en público En público Sale a relucir Este video Gustavo Adolfo Infante No se va a enterar Por ninguno de ustedes Ahorita mismo Ni bien suba Se lo voy a mandar Para que se entere por mí Y le voy a decir Que lo vea Y que no lo vea A medias Sino que lo vea Realmente completo Para pelear conmigo Se necesita No solamente tener 30 años de trayectoria Se necesita capacidad E inteligencia Y yo siempre he dicho Para terminar este episodio El hombre Que reconoce El hombre Que acepta Que se equivocó Se hace hombre Se hace grande Se enaltece Y habla bien de sí mismo Cuestión que si yo Me hubiera equivocado El día de hoy Estuviera pidiendo disculpas Y creo yo No haberme equivocado Muchísimas gracias Feliz sábado y domingo Por supuesto Y este programa Debe ser repetido Al igual que otro Más que tengo pendiente Porque los fines de semana La gente está en otra cosa Un beso Nos vemos Bye bye Soy el hijo de un rey Y lo declaro En esta plataforma Porque mi padre Siempre es inteligente Y me regaló Un poquito de su inteligencia Para salir a hablar Como se debe de decir Nos vemos Cuídense Bye